Hola chicos, muy buenas de nuevo en este espacio en el que a través de este tutorial os voy a hacer ver de qué modo tan sencillo, ágil y rápido podemos descargar una canción de manera gratuita y legal de internet para poder adaptarla a una presentación. Abrimos el servidor, Google Chrome, a través de él accedemos a YouTube, una vez abierto vamos a escribir en la barra el nombre de la canción o autor que deseamos escuchar. La pausamos, abrimos de nuevo una pestaña y nos vamos a buscar V2MP3, lo abrimos, volvemos a la página de YouTube y seleccionamos, botón derecho, copiamos todo el enlace del link de la barra donde nos dice download, descarga, lo pegamos de nuevo botón derecho y pegamos. un clic, unos segundos de espera, un nuevo clic para obtener la descarga del link y nos advierte que a partir de este mismo momento se inicia la descarga como estáis viendo. De nuevo nos aparece aquí un aviso en el que nos confirma que ya se ha realizado esa descarga. Podemos cerrar esta página, podemos de nuevo también cerrar esta, nos vamos a la carpeta donde normalmente se nos descargan, aquí lo tenemos, ¿lo veis? botón derecho, vamos a la carpeta que deseemos utilizar junto con esta grabación para hacer una presentación y os dejo con Mr. Tambourine Man del recién premiado Bob Dylan con el esperado Nobel de Lideradura. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me, in the jingle jingle morning I'll come following you, though I know that evening's empire has returned in tea sand, vanish from my hand, let me blind me here to stand but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleeping and there is no place I'm going to. ¡Gracias! 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 Deseo que os haya gustado este tutorial. Un saludo.